¡Lista 1! ¡Lista 1! ¡Adiós, presidente! ¡Oh, oh! Ahora dos y ahora dos Erick Sebastián Benítez Coronel Acabó de ganar un auto rojo ¡Un aplauso por Mojón de Ramperes! ¡Me enamoré de una bandida! El 30% fue un aporte familiar tanto de mi madre como de parientes que están en Estados Unidos y el resto fue aportes de gente que estaba en la chapa o sea, es decir, vicios presidentes, miembros y eso fue lo que... o sea, fue una lambaquita realmente para poder llegar a este nivel Es innecesario, ¿verdad? Siendo que hay tanta gente que necesita por ahí tiene muchas necesidades yo creo que es innecesario gastar tanto aparte de dónde sale ese dinero uno no sabe realmente de dudosa procedencia ya veremos como habrá la señal de Queeroto en nuestra época era muy distinto los hombres de campaña eran más pequeños más modestos hoy en día se sorteaba un auto y traen a cachimborros ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!